Vamos con la cuarta pregunta del casting ¿Qué características personales o talentos se necesitan para saber invertir en bolsa? Bueno, pues te vas a quedar un poco a cuadros Porque a lo mejor mucha gente piensa, pues matemáticas, economía y todo esto No, 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 eso nada Lo único que se necesita son sobre todo unas características psicológicas Es que sea gente protocolaria Que sea gente bastante, bastante obediente Y que sea gente que tenga paciencia Si eres protocolario, obediente y tienes paciencia Y la palabra disciplina forma parte de tu vocabulario Pues una vez que sepas hacerlo vas a ser un triunfador Porque normalmente te vamos a decir Pues tienes que entrar en este sitio Tienes que poner tu salida en pérdidas en este Tienes que colocar esto otro para poder ganar más beneficios Y si tú eres obediente y sigues la disciplina que yo te doy Pues es que tienes todo el ratio de beneficios que tenga el método Hay un método, por ejemplo, que tenemos que tiene un 75% de beneficios Pues ya sé que hay un 25% de posibilidades de que pierdas Pero tenemos tres a favor Tenemos un 75% de que ganes Por tanto, si haces lo que yo te digo Lo normal es que ganes un 75% de las veces Y pierdas un 25% Por lo tanto, vas a acabar ganando a final de mes En el libro también hablas de lo que son las velas japonesas No sé si podría entrar aquí también en el tema este de, digamos, análisis técnico Sí, las velas japonesas es la forma en la que vemos el mercado Esas compras y esas ventas son nada más que números, ¿no? Cuando hay oferta y demandan un producto Pues son gente que compra y gente que vende Y a lo mejor, pues vemos que hay dos millones de personas comprando Y un millón vendiendo Pues ¿cómo representamos esos dos millones y ese millón? Pues se representa con unas figuritas Que son muy simpáticas, que suben y que bajan Y que tienen forma de vela De vela, de estas velas que utilizamos cuando se nos va la luz Entonces, pues a las que suben le hemos puesto color verde Y a las que bajan le hemos puesto color rojo Lo que pasa es que luego entre ellas Pues tienen una simbología Que si las sabes leer Te pueden estar avisando De qué va a hacer el mercado en los próximos minutos Y eso vale dinero Claro Claro